Y en este video, los saludos son para mi amiga Chío y Emiliano, que en este momento se deben de estar muriendo de frío en San Cristóbal. ¿Quieres un saludo? No olvides de pedírmelo en los comentarios. ¡Toca boca! ¡Esto es increíble! ¡Ay, qué rica me está quedando la comida! A ver, esto ya está listo y voy a servir. A ver en cuánto tiempo viene, que ya se está tardando. ¡Lechuguita! ¡Lety, ven! ¡Ay, sí, ya voy, ma! Y listo, siéntate ahí. Sí, ay, bueno, te voy a quitar esto que hicimos todo. Ok, ahí tienes. Gracias, mami. Y ahorita paso a las aguas. ¡Uy! ¡Esto es increíble! ¡Pérenlo allá! Antes de que se me caiga. ¡Gracias, mami! Si quieres, ya empieza, porque ya en... Bueno, en unos cinco minutos viene tu papá, pero si quieres, ya empieza. ¡Ah, lo espero! Ok, huele rico. Espera, te guste. ¡Ups, sí! Se me olvidó darles de comer. Espérenme ya, oye. ¿Cuándo termine les doy a ustedes? ¡Ay, niña! ¿Escuchaste eso? Ya vino tu papá. ¡Sí, mi papi! ¡Hola! ¡Papi! ¡Hola, hija! ¡Hola, papi! ¿Por qué esa cara? Pues es que me dieron un excelente trabajo, un excelente puesto. ¡Esto es increíble! ¡Nos va a ir muy bien! ¡Ay, ¿en serio? ¡Sí! Este me van a pagar 14 mil pesos quincenales. ¡Wow! ¡Qué bueno! Solo que hay un detalle. Ah, ¿eso es bueno? ¡Buenísimo, hija! Este, ¿qué detalle? Lo que pasa es que tendremos que cambiarnos de ciudad. ¡Chan, chan, chan! ¿Cómo? ¡Se me está atragantando! ¡Ah, ¿qué está pasando? ¡Ah, a ver, hija! ¡Vamos! ¿Estás bien? ¡No importa si estoy bien! ¿Cómo que nos vamos a cambiar de ciudad? ¡Ay, hija! Me espantaste mucho. Sí, como escuchaste, nos vamos a cambiar de ciudad. Porque me dieron un mejor trabajo. ¡No, pero yo no me quiero cambiar de ciudad! Además, ¿a qué ciudad? Nos vamos a mudar a la ciudad. ¿Cuál, cuál, cuál? Ah, sí, nos vamos a mudar a la ciudad de Toca Boca. Pero si ya estamos en Toca Life. Sí, pero una cosa es Toca Boca Life World. Toca Boca, Toca Life, Toca World. O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, el cerebro, mija. O sea, no está ahí de adorno. ¡Ay, papá! ¿Ya, en serio? Sí, pero mira, este, nos vamos a ir a Toca Life. Digo, a Toca Boca. Life World. Espera. ¡Ahí es donde vive mi amiga Luna Toca Tuber! ¿Ya ves? Esa es mi niña siempre buscándole el lado bueno a las cosas. ¡Ay, mami! Que me llenas de tus babas y tus gérmenes asquerosos. ¡Ay, Rosita te pisé! Bueno, ¿cuándo nos vamos? Mañana a primera hora. Perfecto, voy a empezar a hacer las maletas, tú igual. Bueno, pues estoy un poquito triste de que me voy a cambiar, pero al menos voy a estar con mi amiga Luna. Bueno, ya comemos que miren, ya se te enfrío tu pollo y ni modo. ¡Ay, qué rico se ve! ¡Ay, estuvo muy bueno! ¡Muchas gracias! ¡Qué buen servicio! Bueno, este, yo voy a hablarle a mi jefe para decirle que si quiero entrar. ¡Ay, qué tienes, hija! Bueno, esto... La verdad... Yo aquí estoy muy bien. Y sí me gusta estar aquí, pues sí, allá vive mi amiga Luna, pero... En todas las actividades que tengo aquí lo voy a extrañar. Sí, no sé, pero... Ayer nos va a ir mejor, vas a tener una nueva escuela, nuevos amigos, a Luna y muchas cosas más. Además, no me gusta que estés así triste. Ponte una buena carita. Tienes razón, mami. Te quiero. Sí, yo a ti. Bueno, ve a hacernos las maletas, ¿ok? Ok. Ay, pues, ¿qué creen, perritos? Nos vamos a cambiar de ciudad. Ay, ¿qué tienen? Bueno, ¿qué tienes? ¡Es cierto, tu comida! Ay, espérate... Espérame un segundo. Ay, bueno, pues, tus favoritas son las de la tita. Aunque no me gusta mucho que las comas porque luego te quedas con ganas de seguir comiéndolas toda la vida. Pero creo que te lo ganaste porque te dejé sin comer. Y para ti... Y que si no, mi mamá me regañe que mancho mi alfombra. Ay, qué bonitos son. Bueno, voy a tener que hacer las maletas. Voy a meter mi muñeca favorita, a la chinita, mi superhéroe. El teléfono que se mojó ya ni sirve bien. Creo que lo voy a meter en arroz. Dicen que esa técnica es muy eficaz, baby. También voy a meter mi libreta. Ay, cierra mi lapicero. Y, bueno, voy a ver si puedo meter esta cosa en arroz. A ver, aquí tengo el arroz y un plato para sumergir el teléfono. Y más vale que funcione porque si no, no sé qué voy a hacer sin teléfonos. Ay, no. Además, mi mamá se va a enojar mucho porque ella ni siquiera sabe que ya no sirve mi teléfono. Por eso tiene que funcionar. Bueno, voy a ir quitando esto que hay aquí. A ver, ya lo quité, ya lo guardé y, bueno, ya se hizo de noche. Ay, bueno, pues ya terminé con las maletas. A ver, aquí. Allí estoy de lechuguita. A ver, mi maquillaje, mi ropa. Ok, ya está todo. Aquí los platos y los utensilios de cocina. Y listo. Bueno, amor, ya me voy a mimir. Voy a hacer la mimición. No quiero que me molesten. Y mañana, si no encuentras tus calcetines, por favor, no me estés despertando. ¿Ok? Porque, o sea, yo sé que estás bien ciego y que ni miras ni oyes ni nada. Pero tus calcetines están arriba en el segundo cajón. ¿Ok? De todas formas, ya si no los encuentras, sería el colmo. Porque ya no hay nada de ropa. Porque toda la ropa está en las maletas. En esta maleta, justamente por eso, ni siquiera puedo hablar bien. Porque me pesa mucho. Bueno, de que te vaya bien. Buenas noches. Una eternidad más tarde. Ay, hice el ejercicio del día. Más bien de la noche. ¿Cómo pesa? ¿Qué dijo? Ni lo escuché. ¿Cómo no le pregunté de mis calcetines? ¿Qué menos se enoja de que la despierto a las 4 de la mañana para decirle de mis calcetines? Si no, la voy a despertar. ¡Nimo! Pues es que no me dice dónde están. Buenas noches, hija. Descansa. Sí, papi. Igualmente. Buenas noches, perritos. Ya duerman. Despiértate, hija. Nos vamos. Espera. ¿Ese es tu teléfono? ¿Por qué está en arroz? Ah, este, eh, qué, arroz, qué, cómo, cómo, qué, qué. No escuché nada. Eh, bueno. Eh, como que, eh, tengo hambre, sí, mami, ve, ve a preparar nuestro desayuno de mi papá. Y mi, por favor, gracias y adiós. Ah, este, papi, buenos días, este, eh, eh, voy a ver las noticias. Ay, Dios, ay, por poco mismo, ay, que mi teléfono ya se chamuscó. Ay, más vale que haya funcionado. ¡Sí, funciona! ¡Yay! Esa técnica del arroz es muy eficaz. Se nos hizo tarde, hija. Ya no podemos, eh, comer allá en el aeropuerto. Vamos a comer. Y no te preocupes por las maletas. Tú y tu mamá se van a ir antes y yo en un rato llego y ya voy a ir con todas las cosas. Ah, ok. Bueno, ya, váyanse. Se me tiran. Las tiran. Eh, y no me estén marcando, por favor. Ah, igual te quiero. Vámonos, nena. Y así, Lechuguita y su mami se prepararon para ir al aeropuerto y llaman en camino. Y ya va a pasar lo más interesante. Pero lamentablemente, tengo que decir esto. Verá en segunda parte. ¡Adiós! ¡Tocabocas!